Hola, buenos días. Hoy es viernes, como saben estamos en Semana Santa y hoy mi niña está aprendiendo a ayudar a su mamá y ella decidió hoy entregar todos los platitos. Es bueno que ella desde ya vaya aprendiendo a fregar. ¿Estás feliz mami que estás fregando? A verte la cara, a ver la cara de felicidad que tú tienes. Ella está feliz porque está fregando creo, más o menos, más o menos mami. Pues también queríamos desearle que tengan una semana linda, que sea una semana de reflexión para recordar todo lo que Dios dio por nosotros, que dio a su único Hijo para darnos vida a nosotros, para perdonar todos nuestros pecados. Así que espero que tengan una semana muy linda y que el amor de Dios los abrazo. Y aquí mientras tanto quedamos mi niña y yo, que vamos a limpiar nuestra cocina que hoy es un desastre. Así que un beso. Ese se quebró ahí en ese lado. Porque fregando mamá lo dañó. Pues que pasan una semana linda y vamos a ver que le grabamos más por aquí por nuestra casa. Yo sé que no es tan emocionante y eso, pero lo compartimos con mucho amor. Un beso. Manda saludo a todos, mami. Manda saludo a todos, mami. Manda saludo a todos, mami. ¡Apaga la vela, Nicola! ¡Apaga la vela! ¡Así, así! ¡Mira! ¡Apaga la vela! ¡Apaga la relate! ¡Apag~~ Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te gusta papi este jueguito? ¿Te gusta? ¿No le gusta mucho? ¿Te gusta papi? ¿Te gusta papi? ¿Te gusta papi? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Mi niña haciendo ejercicio, mi princesa. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Miren a la señora Esa que ustedes ven ahí Ella está viendo a ver qué compra Y todavía nada más le quedan 5 dólares De los 20 dólares Tía nada más le quedan 5 dólares ¿Qué va a comprar con los 5 dólares? Vamos con el especial del cuara Mira mamá Miren que te gusta la barcoyota Vendo gola